Doctor, me hice dos endoscopías digestivas antes y solo de tratar una gastritis crónica. Estoy tomando el tratamiento pero la hinchazón y la molestia siguen. ¿Cuál es el fenómeno por el cual se produce esta molestia, pese a que estás jugando el tratamiento para la gastritis? El problema es que la mayoría de medicamentos que utilizamos para la gastritis, lo que tienen como objetivo es bloquear el ácido de tu estómago. Eso es un problema porque estos medicamentos lo que hacen es calmar las molestias cuando los tomas, pero a la vez hacen que tu estómago deje de funcionar. Lo que recomendamos en Mundo Sin Cáncer es ir dejando poco a poco estos medicamentos antiácidos e ir incorporando en tu dieta alimentos como la aloe vera, como la penca de tuna, como la cúrcuma, como el jengibre, como la canela, como la muña, como el hinojo, el boldo, el guinte de león. Este tipo de sustancias cítricas lo que van a hacer es empezar a regenerar el ácido de forma natural en tu estómago. Esa es la clave para que tu estómago deje de dolerte y siga funcionando. Recuerda, la medicina integrativa busca hacer de que el órgano empiece a funcionar a través de cambios en su alimentación de forma natural. De esta manera vas a poder mejorar estos síntomas. No existe paciente que mejore de sus síntomas de gastritis crónica solamente con los medicamentos. Tienes que empezar a hacer cambios en tu alimentación e incluir algunos nutracéuticos. Si quieres conocer cuáles son los nutracéuticos para mejorar los problemas de gastritis crónica que estamos utilizando en el mundo sin cáncer, puedo recomendarte el aloe divino gold. Es un nutracéutico hecho fundamentalmente a base de sábila, penca de tuna, pulpa de arano, menta, muña, guión, jacón, porcuma y un mis especializado de vitaminas y mineral. Si te parece interesante esta información recuerda, sígueme, comenta y comparte para más videos.